El Evangelio de hoy ha sido tomado del capítulo noveno de San Lucas. Hay algo muy bello que debemos tomar en cuenta. La escena es que estos discípulos de Cristo entran en cólera porque no los reciben en una población. Y sintiéndose ya como con mucha autoridad del cielo, le preguntan a Cristo, ¿Quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los destruya? Observemos cuánta presunción y qué poca caridad hay en esas palabras. El texto termina cuando nos recuerda que Cristo regañó a sus discípulos y siguieron a otra población. Lo que quiero destacar es el tema del fuego del cielo. Fuego del cielo Fuego del cielo cayó sobre Sodoma y cayó sobre Gomorra. Pero fuego del cielo también bajó para santificar la ofrenda del profeta Elías. Y fuego del cielo también se dejó ver en el Sinaí cuando fue promulgada la ley. Un momento grandioso en la historia del pueblo de Dios. De hecho, fuego del cielo se vio durante todo el camino en el desierto. Porque aquella nube que durante el día se veía como una nube, por la noche se veía como una columna de fuego. Fuego del cielo. Pero lo más hermoso, el fuego más bello del cielo, es el fuego de Pentecostés. Y es aquí donde me parece que podemos hacer una comparación interesante, sobre todo, porque el autor de este Evangelio, es decir, Lucas, es el mismo autor de los Hechos de los Apóstoles. Lucas y Hechos de los Apóstoles, el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos, pues tienen ese mismo autor. Y aquí encontramos a los discípulos pidiendo fuego del cielo, pero para destruir. Y Pentecostés, ¿qué es? Fuego del cielo, pero para construir. O sea que, el pecado no está tanto en pedir el fuego del cielo. El pecado está en pedir fuego del cielo para destruir. Entonces, ¿nosotros podemos pedir fuego del cielo? Claro que sí. Claro que sí. Y debemos pedir fuego del cielo. Que venga fuego del cielo sobre los hijos rebeldes. Pero no para destruirlos, sino para purificar sus corazones, para iluminar sus mentes, para sanar sus cuerpos, para mostrarles el camino. Para eso se necesita fuego del cielo en nuestros jóvenes. Necesitamos que caiga fuego del cielo sobre los sacerdotes. Ah, claro que sí, son unos mediocres, son unos pecadores, que les caiga fuego del cielo. Fuego del cielo, para destruirlos, no. Fuego del cielo para que nosotros los sacerdotes tengamos palabras incendiadas del amor de Dios. Para que nuestros pensamientos de modo particular cumplan el mandato de San Pablo en la carta a los colosenses. Buscad los bienes de allá arriba, no los de la tierra. Fuego del cielo, que sea pureza de nuestros cuerpos, para que vivamos nuestros compromisos y nuestros votos. No es malo pedir fuego del cielo, pero hay que saber, hay que saber pedirlo en la sintonía de Pentecostés. Eso es lo que quiere Cristo y eso es lo que finalmente logró Cristo para sus apóstoles y para el mundo entero.